Bueno, estamos ya de lo que hemos hablado antes. Y ahora vamos a pasar a una evidencia de que podemos tener una experiencia de un año que demuestra que este sueño, que esta realidad, está ya en marcha. Cuando hablamos de las posibles barreras a la participación, nosotros las hemos molido, como el presidente politico, las hemos molido sistemáticamente con lo que son las semanas de atendida, la moneda leonesa, hemos celebrado tres ya, de toda la montaña, que demuestran como esas reuniones de trabajo participativos son para una realidad. La participación es simplemente apagullante, desde el primer día. Y aquí voy a pasar rápidamente unas fotografías, pero faltan a mitad, digamos, y a mí, no sé si, hemos hecho quizá unas, entre 30 y 40 reuniones en toda la montaña del último año. Y de todo tipo, en eventos lúdicos, en eventos de trabajo como este, la feria de la cerrada de la rola, la feria de la pluma de la vecilla. Bueno, tenemos muchas evidencias de que la participación ha sido entusiasta y a llenar. Esto, por ejemplo, uno de los conclaves donde salimos reunidos, este es el claustro histórico de San Isidoro, donde se reunimos en las cortes de aliado. Nosotros lo elegimos como lugar de trabajo porque nuestro modelo es un modelo participativo, es un modelo basado en todos. Y este es una de las salas del claustro, la otra también, está lleno de rebosar. Aquí, más de 120 personas estuvieron cuatro días trabajando por la tarde, muchos niños vivían desde abril o del año, tardaban dos horas en desplazarse, venían aquí, trabajaban cuatro horas y media sin parar, se quedaban aburando después una hora, volvían a casa, sin que no hay esta hora, porque no, volvían a casa, volvían al día siguiente y hacían lo mismo, y así al día siguiente y al otro. Esa es la evidencia que tenemos nosotros de la participación de la Sociedad Científica en la montaña de este planeta, las de tres semanas de abril. La primera semana de accedida sirvió para empancar el proyecto, para dar la conocida y planificarlo de manera conjunta con los interesados de la montaña, para realizar una serie de bibliografía acerca de la situación, los problemas, las metas de la montaña, las buenas prácticas a nivel local, nacional, europeo, internacional. Y para hacer una primera autoevaluación de las fortalezas y debilidades, hicimos varios estudios de encuestas, presenciales y online, y plan de trabajo conjunta, porque todos nos hemos participado con la comunidad. La segunda semana de accedida, que se celebró en junio, fue la que dio lugar a la identificación de una visión de futuro compartida, con la que os hablaba antes de esa visión. De aquí quería detenerme un poco más, porque me parece que esto constituye la base de un futuro. Sobre la base de varios estudios, de acuerdo a decir, no estamos inventando, sobre la base de un análisis sistemático de las tendencias locales o avalos regionales, sobre una serie de estudios de autoblación de fortalezas y debilidades, y sobre una serie de análisis sistemático acerca de cuáles eran los determinantes que estaban causando los indicadores de un salón demográfico, económico, social y cultural, empezamos a un ejercicio de cualificación de escenarios. Bueno, aquí tenemos unos datos de los estudios de encuestas, donde demuestran que la práctica totalidad de los encuestados, que pertenece a prácticamente la totalidad de los ayuntamientos de la montaña, nos dicen que están muy interesados en colaborar en construir una visión de futuro compartida, que considera que esa visión de futuro debe tener sentido para tomar decisiones en la montaña, y que es urgente acometer este paso. Hay un cierto pesimismo, acerca del futuro inmediato y lejano, que afecta más a unas áreas que otras. Por ejemplo, en la población se espera una expectativa bastante negativa, crecimiento demográfico y tal, pero ahí hay algunas áreas que plantean algunas esperanzas, como puede ser la calificación del suelo, el medio ambiente, etc. Esto es un ejercicio de evaluación y de autoboración acerca de las fortalezas y debilidades de la montaña que hicimos en la Puebla de Orgón, en Villarreal, en Saber, en Odeao, etc., y que obtuvimos un perfil muy, muy similar. De los diez atributos que demuestran éxito en las comunidades rurales, la montaña de Orgésar solamente se considera moderadamente positiva en tres de ellos. Uno de ellos es que se considera una sociedad justa, inclusiva, solidaria. Tenemos que construir sobre eso. Se considera también una comunidad que da una gran importancia a la educación, a la formación de los jóvenes y a la capacidad de articular la vida comunitaria a través de instituciones públicas, que pueden ser adentamientos, colegios, etc. Sin embargo, vemos que la transmisión de poder liderar más nuevos líderes está bajo las familias, que el enfoque del futuro es lamentable, el nivel de creatividad es muy pobre, que estamos muy mal conectados. Así que todo esto nos sirve para demostrar que nuestro proyecto se dirige específicamente a la capacitación, pues no tiene capacidad, la fortaleza, a la solidaridad, los más liberales, los más liberales, los más liberales saben, y a subsanar todas estas liberales que estamos identificando. Se hizo un estudio bastante sólido acerca de qué es lo que está influyendo, y lo que puede influir en el futuro. Sobre eso hicimos una valoración de cuáles son los factores más influyentes y que tengan un impacto más predecible. Aquí vemos que la apuesta al valor de la educación natural, el paisaje es un factor grave. La apuesta al valor del producto local, los sectores alimentarios, la formación de los jóvenes, la validación, el acceso a la internet, etc. Estas son los objetivos que tienen y las intervenciones que se va a explicar a él ahora mismo. Ya he explicado nada mucho. Bueno, esos factores determinantes, digamos que los clasificamos en dos clases, en dos grupos. Uno de ellos es lo que consideramos que va relacionado con la construcción de capacidad de toda la montaña para trabajar en colaboración, para articular nuevas propuestas y todas las a cabo. Y el segundo de ellos es estar representado en este eje vertical como la construcción de la economía de la montaña. Según la plausibilidad y la posible evolución a medio y largo plazo de las dos dimensiones, tanto la capacidad de la comunidad como la economía de la montaña, pues hicimos un ejercicio bastante exhaustivo de planificación de escenarios de futuro y identificamos que podrían tener lugar estos cuatro escenarios de futuro. Uno de ellos, el primero, llamamos el espejismo en la montaña, que es prácticamente en la que nos encontramos, que se basa en una lógica de extracción de recursos, de mano de obra, la minería, recursos agrícolas, ganaderos, etc., pero sin construir capacidad, de manera que una vez que desaparece la agricultura, la cultura, la juventud, la minería, la comunidad se queda estancada. Un segundo escenario de futuro, que es el que denominamos la montaña leonesa, la boniza, que es una evolución natural del este, que podría significar el estancamiento, la desforación y el envejecimiento de una buena parte. Todo esto lo podéis encontrar en un informe PDF que podéis bajar en un link que está mencionado en el artículo. Siempre es en un link que hay un PDF donde están definidas las implicaciones a corto, medio y largo plazo sociales, culturales, económicas y ambientales de cada uno de estos escenarios. El tercer escenario se basa en un desarrollo de la capacidad de la comunidad, pero sin crecimiento económico, que es lo que llamamos la regla de obra, que sería un estudio de vida basado en nuestras tradiciones, en nuestras portavetas, en nuestra residencia, pero sin capacidad de generar actividad económica. Y un cuarto escenario de futuro, que es donde se incrementan al mismo tiempo las capacidades y recursos humanos y sociales de la comunidad y de la economía de la montaña. Posteriormente hicimos una encuesta para ver cuáles sean los perfiles de futuro escenarios de futuro más deseados y los más clausibles. Bueno, resulta que el 55% dice que vamos hacia una agonía de la montaña y la bolsa de seguir como vamos, a la dirección en la que vamos, que un 33% considera que se podría alcanzar un sistema sostenible basado en una cultura de las tradiciones, pero sin desarrollo económico. Un 0% considera que se podría alcanzar en ser lo que queremos ser, que es un eje de desarrollo económico-social en la provincia, y un 12% considera que todavía es plausible que venga una empresa y que arrase con el nuevo museo. Y en realidad, bueno, el 95, el 94% de los encuestados, los participantes, quieren que la montaña de Oresa sea lo que ha sido siempre, que es un eje de desarrollo económico-social en la provincia, y al resto, se conformaría con que llegase a ser una comunidad solidamente arraigada en los saberes, sabiduría y tradiciones. Para ello, pues nosotros estamos elaborando una serie de intervenciones abarcadoras, sinérgicas, que alcancen a todos estos sectores de la montaña, para explicar el ahora mismo, el ámbito del turismo. Esto no va a ser un documento de recalma, pero no va a ser un documento. Pero hay una serie de indicativas que han sido identificadas como prioridades y que están siendo desarrolladas aquí en varios dos sienes, que queremos hacerlos totalmente participativos en la cuarta semana de la tendera, de manera que todos los interesados puedan participar con sus indicadores de proceso, resultados y interacción de recursos. La radería, la progresión de la febrera de la forestal, la alimentación, nuevas tecnologías, energía renovable. En nuestro equipo de trabajo digamos que hay uno o varios expertos en cada una de esas áreas que están siendo integrados por Juan Antonio en el equipo de trabajo. Y bueno, energía horizontal significa precisamente pues trabajar para la colaboración. Vamos a avanzar de una manera inmediata como decíamos de aquí a la cuarta semana de la tendera cada una de las propuestas que se están elaborando sino para articular la colaboración de todos los sectores de la montaña desde desde Valdearruena y Pinos de Roca hasta la Llega y la Haciana. Y bueno, tenemos algunas herramientas que queremos compartir con todos vosotros. Este es el estudio para el mapeo de reyes en la montaña y en una plataforma que es montanayonesa.net haciendo clic aquí podemos ver una serie de mapas interactivos para identificar cuáles son esas relaciones de colaboración, coordinación, trabajo, rezo entre unos 350 personas de la montaña que forman nuestro equipo de trabajo y que esperamos completar en el estudio de la montaña y que es que se vea hasta la patagonia como hay mucho. Y la siguiente herramienta de colaboración la vamos a poner más tarde a la BLE llamamos el juego del futuro. El juego del futuro está muy solidamente fundamentado y que es un ejercicio de simulación de planificación de la técnica donde participan todos los interesados en sesiones de 40 o 80 personas en grupos de 5 o 6 personas donde se analiza las dinámicas de trabajo en un grupo estratégica de resolución de problemas y si no hay base para la formación de capacidad de la montaña. Estos son nuestros colaboradores este grupo de trabajo de la Universidad de Cansa de la Caja de la Ambiente Comunitaria como centro colaborador de la OMS pues tenemos expertos colaboradores en todo el mundo en la sala de desarrollo comunitario de manera que estamos esperando que hicimos proyectos para poder apoyarlos desde fuera estos son unos consultores que contacté nuestro año pasado para hacer el trabajo de coordinación y estos son los que hacen el trabajo en el territorio el grupo de trabajo está formado por estos tres y por CIDECOP este es el grupo de acción local Cuatro Valles el grupo de acción local Montañana de Riaño Fundación Mantua-Bernesa es decir el Cuatro Valles lleva desde La Ciana hasta El Torío el Riaño lleva desde Bateragüena y Picos de Europa hasta Curruenga y Mantua-Bernesa lleva y Llaman hay una serie de recursos que yo creo que a muchos ya conocéis para seguirnos en los foros en los blogs y bueno pues a mí me gustaría que este fuese un comienzo en una relación sin final entonces pues yo propongo algunos puntos que puedan servir para orientar un consejo o un arte entera o un debate acerca del proyecto basado en una visión positiva ¿no? creo que la ética y el conocimiento científico pues viene viene a poner evidencias de que estas cosas pueden guiar el trabajo de una manera exitosa lo dejo como una reflexión sobre todo esto lo que me hemos hablado en el camino y en nuestro proyecto es y será siempre un proyecto de todos con todos y para todos y para todos